Yo, Néstor G, me complace presentarles a Desde Pumana, Estado Sucre, Stephanie Display 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 Aunque sabiendo que andábamos para encontrarnos Aunque no creo en el amor a primera vista Creo en el querer a primera noche Yo dije que pasaría porque sabía que sabías Que sabía que querías Y fueron nubes las que usé de trampolines Y tiburones los que vestían de delfines Dos ruidos Parecen cantos de ángeles del cielo Pero no es que yo haya estado allí Sino es que aquí no suena nada bueno No era perfecto Como si de un cuento se trepese Porque está que la luna es fuerte Y por si de un cuento resultase Por eso esto es natural querer querernos Y por si de un cuento studição Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 en la vida sobre todo espiritual agradezco a quien apoya el talento nacional agradezco a jesucristo por su apoyo celestial para mí no es una ofensa que me digan marginal orgulloso de mi barrio y de mi tierra natal esto es hecho en venezuela de corte internacional cuando escuchen el repique que repite pica mi timbal todo el mundo aparece firme porque llegó el general venezuela con su arepa el gringo con su cereal australia con su canguro nosotros con el trupial muchos piensan que soy frío pero soy muy tropical esto es hecho en venezuela de corte internacional y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!